Yo creo que vamos a ir a Queenie, 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 y si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo por aquí Que no quita que me pare un segundito aquí Lo que pasa es que me gustaría coger, el problema de esto es volver Si se ponen por aquí a spotear Pero es un riesgo No me la llevo a spotear, osea que estoy a spotear, que casi 500 metros Uff, vale, este gilipollas se quede, no me puedo, mierda tío Porque se queda ligero, no me puedo poner al lado del programa, pero yo le quito el camo Y la hemos cagado, voy a quedarlo un poquito más retrasado A ver, posibles sitios para spotear No he disparado aquí, he disparado aquí Quiero decir, un poquito de respeto Tiarla un poquito más alta y se va a ir aquí arriba, a puestas Bueno, pues ha ido bien, bueno, más o menos El término bien mal en Wargaming es relativo, cuanto menos Es un montón de hojarasca Me llama la atención Alcáligo Yo creo que alguno ha cobrado No le he dado Podemos jugar, a ver, no me he expuesto a jugar mucho por la zona baja Porque es que si me spotean me van a hacer caca Entonces Tal y como me están moviendo Yo no veo al soledín por ningún lado Tengo un mogollón de spoteo Ya estoy con apes Por lo tanto el mundo, tal y como lo conocen, se les va a acabar Mira que rico Zola ahí Venga, ahora he enchufado más los vinos, a ver qué pasa Tengo que poner un poquito más hacia delante para que me quepa la depresión del cañón Si no, no puedo disparar ¿Ya veis? Aquí hay que se eleva un poco Por la forma que tiene el casco Según lo he pasado por aquí Yo lo voy a espotear ¿Cuánto margen tenemos? Un poquitito más Va a tener esta zona de abajo Me he quedado muy mal Los pesados están machacando a nuestros pesados Iba a decirlo, pero Mientras el borrasque nos está aquí Tocando a los dos cojones Mierda ¿Cómo? Pues es que No me ha dado tiempo Bueno, es que ya estaría spoteo Se le ha spoteo alguno de por aquí No sé qué hace nuestro borrasque A ver, todo rato esto está saliendo por el mismo lado ¿Me spotean? No No me faz jodes ¿En serio? Y cubrirse, cubrirse ¿Van a solto o qué? Pues se va a comer una mía Vale Y las ahorro, gracias Fuck Fuck off Viene para acá El borrasque le va a ver Tenemos que matar al pacha ¿Van a solto o qué? Sí, extrañamente Voy a tener que guardar la explosividad para ahora Oh, mierda Qué inútil es, macho Oh, mierda No, 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 no. Yay! No, 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 no. Wow. Wow. Yay! Easy. 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 Sentencia de muerte le voy a llamar a ese clip. Easy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck off! ¿Has visto? ¡Qué coño! O sea, le disparo justo en el centro y se va por encima ¡Mero qué polla! ¡Ay madre mía! Estos son unos putos trameros los de Wargaming No veas tú qué trama ¡Venga! Tira a tomar por culo ¡Joder! ¡Qué cabrón es! ¡Joder! ¡No me digas que no! Ese último tiro ha sido una cagada O sea, es que le he metido un pedazo cañón del 125 o sea, 128, perdón, por la boca y le ha salido por... le ha peinado ¡Flippin! ¡Gracias! 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 Bueno, hemos jugado con las roditas hemos jugado con la Arti hemos jugado con Antitanki aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!